Venid a un lugar tranquilo a descansar un poco. Y hoy me he venido con estos amigos jóvenes a descansar y a tomar un cafetito con ellos. Pero ¿qué pasa? Que cuando te paras a descansar, de repente te pasa como a Jesús. Y les ves que están como ovejas, sin pastor, perdidas y descarriadas. Y te pones a predicarles el Evangelium. ¿Cuántos tienen Jesucristo? Que Dios nos lo diga todo. Que Dios nos lo diga todo.